Volveré cuando muera la tarde Por mi bella Colombia otra vez Bogotá, Manizal, Pereira O Corazón, Amoso, Ibagué Por Bucaramanga, Cartago y Armenia Santa Marta, El Tolima y Urrán Cartagena, San Quino, Arranquina Tunja, Cali, Turbán Medellín, pedacito de cielo Por tu calle luego andaré Y esa noche con mi serenata A toda Colombia yo me abrazaré Con tus ríos de maria nocturna Magdalena, el Cauca, el Chino Los Guaduales, Campín, tu Chorquilla Cafetales que no olvidaré Yo que siempre te llevo conmigo Apretada a mi corazón Aunque lejos me encuentre Colombia No te olvides que fui tu cantó Medellín, pedacito de cielo Por tu calle de nuevo andaré Y esa noche con mi serenata A toda Colombia yo me abrazaré Y esa noche con mi serenata A toda Colombia yo me abrazaré ¡Viva Colombia!